hola micro únicas que tal estáis bienvenida un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo hoy os traigo este pedazo de lucazo en mayúsculas utilizando productos que tenía súper olvidado en mi colección os estaré diciendo si me siguen gustando o ya no tanto así que ya sé que si me callo y yo solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos por favor os suscribáis y le doy a me gusta y empezamos y bueno chicas como ya os he dicho al principio voy a estar maquillándome con productos que me encantan pero que es verdad que tengo muy olvidado así que dicho esto ya sé que sí vamos a empezar vale y ahora sí empezamos con este vídeo y en primer lugar os voy a enseñar mi uña preciosa y maravillosa mirad qué color más bonito me apetecía muchísimo ponerme un tono coral rojizo encendido y en un par de uñas algún detalle súper chulo esta no me la he hecho yo me han hecho mis primas que tienen un centro de estética aquí en mi pueblo y es que de verdad me encanta ya sabéis que casi siempre me la hago yo y se me da bastante bien pero como una profesional no me encanta la forma absolutamente todo así que bueno si soy de almería o algo que sepáis que el centro se llama isa soriano y me flipa no es colaboración ni nada o sea que de verdad estoy obsesiona con esta uña vale ahora sí paso a preparar la piel que lo estaré haciendo con productos que utilizo casi siempre porque porque no tengo productos para la preparación de la piel que yo diga me encantan y los tengo olvidados así que en primer lugar voy a utilizar la crema hidratante centella and center recovery cream de burrito que la tengo metida en este botecito que compré en sí con este dispensador tan viral y nada me preparo la piel muy rápidamente con la cremita y por supuesto también aplicó contorno de ojos de burrito el centella green level ice cream que me flipa ya sabéis que me deja la zona súper hidratada tersa bonita y hace que el corrector me aguante súper bien durante todo el día así que nada lo ponemos y como confieso que se me olvidó coger el protector solar de aplicar este primer de aquí de primark el prep and perfect que lleva protección solar del 50 plus además tiene ácido hialurónico y vitamina e y deja la piel preciosísima y como creo que la base que utilizar hoy creo recordar que no es muy luminosa no me importa tener un extra de glow en la piel y ahora sí chicas por fin pasamos los productos de maquillaje como tal y ya sabéis que me encanta hacer este tipo de vídeos por si vosotros también tenéis algunos de estos productos abandonados de aquí en su momento se hicieron muy virales así que vamos con la base de maquillaje en primer lugar voy a utilizar esta de aquí de la marca y con y que la tengo yo no sé desde cuando de verdad hace muchísimo tiempo es la super smother y yo creo que lo habré utilizado pues cinco o seis veces es verdad que en su momento la probé me gustó muchísimo pero la dejé súper abandonada es una base de maquillaje tipo tinte que supuestamente te hace efecto blurring efecto difuminar poros así que voy a estar aplicándome la hoy porque me apetece muchísimo recordar si me gustaba mucho o no como veis es tal que así bastante ligerita tengo que decir y vamos al rostro pero efectivamente puedo ver que una base de maquillaje muy tipo tinte cobertura bajita que se siguen viendo mis imperfecciones pero unifica el tono de la piel así que de momento me está gustando bastante vale pues sí que tengo que decir que una base de maquillaje que me arrepiento muchísimo de haberla tenido olvidada dejo una piel preciosa no tanto efecto blurring como dice la marca yo no veo que haga este efecto de minimizar poros ni mucho menos me lo veo como siempre pero deja una piel muy bonita unificada muy natural efecto segunda piel y no se tiene acabado satinado o por lo menos eso parece es verdad que aplicado un primer muy glow así que yo creo que tiraría más al semi mate sin preparar la piel pero me gusta muchísimo como se ve la piel de bonita el siguiente producto que va a estar utilizando a modo de corrector olvidado es un mitiquísimo de este canal y es que estoy hablando del true skin de la marca catrice es un corrector que tiene un precio de 4 con 70 más o menos muy low cost que me flipa que tiene alta cobertura ecuador plus lleva ácido hialurónico por lo tanto no te reseca y lo tengo súper mega olvidado yo utilizo en concreto el tono 002 neutral ivory así que voy a utilizarlo como siempre un puntito dentro y un puntito fuera con este corrector necesito utilizar muy poquita cantidad porque ya os digo cunde muchísimo así que vamos a aplicarlo sinceramente chicas me da muchísima rabia olvidar este tipo de productos es verdad que es inevitable porque pruebo muchísimos productos al cabo del año pero es que por ejemplo este corrector parece de alta gama costando lo que cuesta o sea no hay menos y es que mirad qué ojera tan bonita deja tan cubierta cero pesada de verdad es maravilloso así que no lo puedo recomendar más os prometo como ya he dicho antes que es un corrector que cumple perfectamente con características de un producto de alta gama no se mueve no reseca no cartona no marca la línea de expresión no hace pliegues cubre súper bien y es maravilloso la fórmula súper finita elástica y si vais buscando un corrector bueno bonito y barato este es para vosotras de hecho el que casi siempre recomiendo a las clientas que vienen a primor me flipa pasamos darle forma al rostro y lo voy a estar haciendo ni más ni menos que con un contorno líquido que os lo he recomendado hasta la saciedad y que hace bastante que no utilizo estoy hablando de este de aquí de la marca aquí ves se consigue en aliexpress en timo en toda esa web súper baratita es una marca china en concreto yo tengo el tono 01 y es un producto que me flipa porque tiene el tono perfecto momento satisfactorio aquí por favor apretamos y tiene el tono perfecto yo tengo otro abierto pero he encontrado este hoy y digo va pues lo abro no me importa lo aplicó en los puntitos donde quiero dar pues formita el rostro mandíbula como siempre y lo difuminamos y lo mismo que estoy utilizando la misma brochita que utilizado para fundir todos los productos en crema mirar cómo se difumina o sea que más fácil imposible sé que mucho me voy a preguntar si te tuvieras que quedar con este o con el de primar cuál elegiría pues yo creo que con el de primar no me preguntéis por qué la fórmula es bastante más finita no quiere decir que éste sea gorda ni mucho menos o sea también es súper fina pero no sé el de primar como que puedo tardar un poquito más en difuminarlo este se seca y se fija aunque eso no quiere decir que no te dé tiempo vale no me malinterpretéis me encantan los dos pero el de primar es que es otro nivel mirad chicas o sea forma el rostro en un segundo con un tono súper bonito y que se integra a la perfección y todo por tres euros con 20 más o menos es más barato que el de primar tenerlo en cuenta y es que me encanta o sea me estos productos me flipan y bueno como podéis comprobar tiene el mismo formato que los productos de ser los tilbury formato esponjita pero éste tiene una ventaja y es que puede abrirlo directamente desde el envase por si no te gusta ese formato o te parece poco higiénico lo que sea aplicar producto en el dorso de la mano y desde aquí cogería tu contorno líquido sin problema así que chicas os lo he recomendado muchísimas veces y ésta pues otra más y ahora pasamos a uno de mis momentos favoritos que es a rescatar un colorete en crema y como favorito olvidado para sacar este de aquí de la marca vivo es el euforia creamy blaster en el tono 1 es un color de en crema que cuando lo probé por primera vez dije madre de mi vida qué preciosidad tiene un tono perfecto una fórmula creo recordar espectacular traslúcida bonita os voy a hacer un swatch para que lo veáis mira es un colore de súper cremoso con su pigmentación un tono perfecto os lo prometo perfecto así que voy a aplicarlo de hecho voy a aplicarlo directamente con los deditos y ahora sí voy a pasar a difuminarlo para que veáis como se integra el acabado absolutamente todo qué espectacular o sea nada que envidiar a colorete en crema de alta gama soy muy pesada sí lo sé pero es que por favor mirad qué fórmula qué acabado satinado súper bonito con su pigmentación pero no hiper pigmentado y es que me encanta me encanta el tono me encanta cómo se trabaja guau qué bonito de aplicar un pelín más aquí y ya recuerdo porque me gustaba tantísimo este producto que barbaridad ay dios mío creo que va a dar muchísima nostalgia a las que seáis seguidoras de este canal desde el principio porque es que como iluminador líquido voy a sacar este de aquí de la marca técnico y es que para mí antes de que técnico sacara el profil ter ya había sacado un producto súper parecido al joven flores filter de ser los tilbury que era este contorno de ojos de aquí que yo nunca lo utilizado como contorno sino como iluminador como os digo es el contorno brightening boost de vitamina c tiene un precio de un euro con 99 o 299 algo así súper barato y hay un producto que ya os digo aporta luminosidad que tiene un poquito de base de color y que deja un brillo radiante precioso con cero partícula de shimmer ni de glitter por lo menos yo no le veo absolutamente nada podéis utilizarlo a modo de iluminador a modo de privase mezclándolo con cualquier producto como os digo al igual que el profil ter o el joven flores filter de ser los tilbury mira por favor o sea deja una luz increíble así que voy a estar utilizando lo porque me apetece de verdad un montón y es que además tiene una textura tan sumamente ligerita que parece prácticamente agua así que se integra a la perfección mira es precioso no resalta para nada ningún tipo de textura no levanta la base de maquillaje queda súper bonito pero súper bonito mira me flipa y es que lo mejor de todo es que un producto que se asienta no se queda mojado o pegajoso como veis aporta una luz brutal de otro mundo así que si queréis un producto similar al de ser los tilbury todavía más barato que el profil ter este contorno de ojos os flipará por fin continuamos con los productos en polvo para el rostro y como bronzador en polvo como es posible que yo tenga olvidado mi favorito de toda mi colección que es el endless summer bronzer de la marca bar minerals en concreto en el tono fausta es un bronzador que tiene el tono perfecto perdón una lectura se quita por lo tanto es cero polvoriento y no se desperdicia nada 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 de producto se adhiere súper bien a la piel tiene un tono yo digo de moreno real increíble y maravilloso ahí lo tenéis o sea yo sin este bronzador no puedo vivir es que no puedo vivir así que voy a cogerlo y voy a estar aplicándolo con vosotras y por supuesto sé que me encanta cogemos producto y lo aplicamos directamente en la piel es un bronzador que se difumina súper súper bien con acabado mate que no reseca no remarca ningún tipo de textura efecto literalmente besado por el sol me encanta o sea yo no puedo vivir sin este producto como digo es verdad que un poquito subido de precio pero es que merece cada euro que cuesta os lo prometo para mí es el mejor por la duración el tono la textura absolutamente todos chicas pues por supuesto os vuelvo a repetir que si queréis invertir en un bronzador en polvo bueno este de aquí va a ser mi recomendado al cien por cien continuamos esta vez con un colorete en polvo que tengo súper olvidado que en su momento me flipaba y que espero que siga siendo así porque no es un colorete barato estoy hablando del glow wish de huda beauty en concreto en el tono 03 berry juicy estos colorete en su día se hicieron hiper mega virales y yo me hice con este tono que es precioso así rojizo con sus tonos fríos voy a aplicarlo porque de verdad quiero que este colorete me siga encantando ya os digo es precioso y vamos a ver si es así o no y bueno voy al rostro voy a aplicarlo con vosotras ahí se está viendo ya el tonito no recordaba lo bonito que era tío madre de mi vida estáis viendo el tonito así rojizo malva con efectos satinado que deja ese tipo de colorete que te deja efectos de quemadito por el sol mira por favor guau qué bonito de verdad lo digo y puede que me haya venido un poquito arriba con el colorete pues perfectamente pero que ya sabes que yo soy una enferma de este producto me encanta llevar este efecto heidi en las mejillas y es verdad que luego cuando hacemos los ojos se rebaja es como que pierde protagonismo chicas me sigue encantando es un producto que recomiendo al 100% que tiene muy buena calidad que no remarca ningún tipo de textura que tiene muy buena duración eso sí que lo recuerdo y es verdad que no es un producto que tiene mucha cantidad de producto en sí contiene 25 gramos pero es que es un producto que es bastante pigmentado por lo tanto te va a cundir muchísimo además el packaging es precioso y para mí es un sí enorme vale ahora continuamos con un iluminador en polvo que lo tengo bastante abandonado pero que sé que me encanta que os lo recomiendo al 100% y que también es de alta gama estoy hablando del iluminador cookie de benefic que yo lo tengo en esta paleta de rostro que era edición limitada así que no la podéis conseguir creo si la encuentro os dejo el enlace por supuesto pero no me preocupa porque estos tres productos los podéis conseguir en individual tanto el colores de tierra como el bronzador hula como el iluminador cookie los tres son fantásticos un producto de una calidad enorme y en concreto el iluminador pues es una fantasía un tono champán perfecto para pieles claritas os voy a hacer un swatch mirad por favor o sea decirme que esto no es espectacular o sea me parece increíble y de hecho siempre os digo que este iluminador de clio es como un clon para mí así que ahora que estoy os voy a hacer un swatch uno al lado del otro para ver si se parecen tanto como yo tenía en mente o no pues como veis son hiper mega parecido un poquito más dorado el de benefit pero el reflejo es prácticamente igual ves es que yo lo sabía me recordaba muchísimo así que ya sabéis si os animáis lo podéis encontrar en yes style bueno ahora sí voy a pasar a aplicar el cookie de benefit que como digo sé que un iluminador que me encanta es de mis favoritos aporta una luz brutal o sea ahí lo podéis ver pero brutal y es que fue el tono champán perfecto para las piernas claritas como la mía dudo mucho que alguna de vosotras no haya probado este producto porque es súper viral y no me extraña ya me encanta subirme siempre a la cejita para dar como ese punto de luz hello efecto mejilla mojada literal me encanta chicas me encanta es un producto con una calidad extrema un polvo muy suave remarca un poquito la textura porque es inevitable tiene muchísima muchísima reflectancia y es un producto en polvo pero en sí me parece increíble pero increíble que fantasía de verdad lo digo y para finalizar con los productos en polvo voy a sellar todo el maquillaje con estos polvos de aquí de la marca by terry son los hyaluronic preset hidrapauder ya sabéis que son mis polvos favoritísimos del mundo yo tengo esta mini talla y cunde la vida os lo prometo y lo dicho me apetecía muchísimo rescatarlo que lo tenía muy apartado porque es verdad que siempre intento sacar los productos low cost que sé que es lo que os gusta pero en este caso no me podía resistir a utilizarlo son los polvos que no resecan para nada simplemente quitan pegajosidad no apagan la luz del maquillaje que tú lleves y en este caso lo voy a aplicar con bolitas simplemente en la zona central y en las mandíbulas que me da mucha grima que se quede pegajoso por ahí así que lo aplicamos y bueno chicas como veis ya me he hecho las cejas con mi lápiz de siglan porque no tengo ninguno para rescatar lo siento en el alma pero como gel de cejas sí que voy a rescatar este de aquí el brow gel de ledue es un producto que tiene un precio de un euro yo lo compré en tienda física de primor lo podéis encontrar ahí vale ya sabéis que yo no dejo enlace afiliado a primor pero que sepáis que lo tenéis allí es un gel de cejas que fija a las mil maravillas me encanta creo que una ceja bastante rebelde le puede ir muy pero que muy bien así que voy a aplicarlo con vosotras y con esto ya os digo yo que puede diluviar caer la tormenta del siglo que la ceja no se demueve vale sé que muchas me voy a odiar en este momento y no me extraña pero es que los ojos lo voy a hacer fuera de cámara bueno no fuera de cámara sino en otro vídeo grabando la reseña de la paleta i need a new de natasha en una así que lo voy a hacer muy rápidamente en un y bueno como veis este sería el luz de ojos que he hecho no voy a decir nada porque quiero que veáis la reseña y mis primeras impresiones y ahora sí paso a la máscara de pestañas he cogido estar aquí de la marca it cosmetics es la super giro que la tenía hiper mega abandonada y es una máscara que probé como hace bastante sinceramente y quiero recordar que me encantaba así que voy a utilizarla este sería su cepillito de pelito y voy al lío voy a dar una primera capa además así la pongo a prueba y veo cómo funciona durante siete horas de trabajo esto sería una capita esto sería dos capitas de la máscara de pestañas madre mía es brutal y bueno tengo que reconoceros que yo esta máscara de pestañas me la tengo que comprar sí o sí en tamaño venta o sea el pestañón que deja me parece de otro mundo me encanta ya os digo la voy a poner a prueba hoy en el trabajo a ver si me trafiere o si no pero si se comporta bien lo más probable que me la compre o sea brutal por fin pasamos a los labios y para ello en primer lugar he rescatado este perfilador famosísimo del que tanto he hablado en este canal que es el retractable lip liner en el tono nude de la marca technic que tiene un precio de un euro con 50 y hace muchísimo pero muchísimo tiempo que no lo utilizo así que vamos a ponerlo me parece increíble chulísimo chica y ahora voy a poner un gloss que tengo de verdad hiper mega olvidado hace que no lo utilice un montón de tiempo y es que estoy hablando de este de aquí de la marca kylie cosmetics es el gloss drip en concreto en el tono underestimated así que voy a utilizarlo saco un poquito de producto y lo aplico porque es bastante bastante denso y no quiero pasarme simplemente dar un poquito de brillo y bueno es un gloss bastante bastante denso pero a pesar de ello no hay ver pegajoso no es el menos pegajoso del mundo las cosas como son se siente dulcecito pero yo no me volvería a gastar el dinero que cuesta porque creo que tenemos opciones muy similares en el mercado aún así es precioso me encanta lo voy a utilizar porque ya lo he pagado y no es que me disguste pero creo que hay cosas súper parecidas por mucho menos precio y bueno chicas como veis este sería el resultado final de este maquillaje utilizando productos que tenía súper olvidado tengo que deciros que estoy hiper mega contenta me siguen encantando todos los productos bueno a excepción del gloss de kylie que no es que no me guste sino que no volvería a comprarlo creo que todos los demás me siguen flipando hemos conseguido un look precioso una piel increíble unos labios brutales y bueno los ojos ya veréis en la reseña de la paleta qué tal mi opinión así que yo solamente deciros que si ha gustado este vídeo por favor os suscribáis y le deis a me gusta y nos vemos en el próximo adiós y y y y y y